hola sean todos muy pero muy bienvenidos a un nuevo programa de los tesoros del baúl como siempre decimos en cada semana tenemos una cita para poder seguir aprendiendo más cómo tener mejor salud para servir mejor al prójimo pero sobre todas las cosas mejor a nuestro dios en el ciclo que estamos viendo acerca de las funciones de la glándula tiroides vimos al principio cómo podíamos tener una glándula tiroides que funcionara en forma normal después vimos el otro extremo cuando la glándula tiroides no funciona en forma normal y produce hormonas tiroideas en menos entonces eso se habla de un hipotiroidismo y hoy vamos a hablar de cuando tenemos el otro extremo que es el hipertiroidismo o sea que hay un exceso de hormona tiroidea a nivel de la sangre obviamente el hecho de que la glándula tiroidea esté produciendo este exceso de hormona lleva a una aceleración del organismo y los síntomas van a mostrar este hecho los pacientes con hipertiroidismo se van a caracterizar por perder peso aunque tengan apetito aumentado presentan un tránsito intestinal acelerado con diarrea aunque en algunos casos puede haberse el sentido contrario hay intolerancia al calor nerviosismo palpitaciones sudoración excesiva insomnio temblores sobre todo de las extremidades superiores y las mujeres pueden causarlo cursarlo perdón con alteraciones menstruales la causa más común para la aparición del hipertiroidismo es la autoinmune y es conocida como la enfermedad de great basado las mujeres lo padecen mucho más que los hombres y puede acompañarse también de un aumento de la glándula conocida como bocio cuando el bocio tiene un tamaño importante puede producir síntomas por comprensión de mi destino y sin tratamiento el tamaño va a aumentar pudiendo comprometer incluso la vida así que esto no es una cosa que se pueda dejar pasar que bueno en mi familia lo tienen yo conozco otras personas que lo tienen y todavía siguen viviendo y no pasa nada no necesita ser tratado y a la brevedad el diagnóstico de esta patología obviamente va a ser realizado por un médico que se valdrá del examen físico conjuntamente con exámenes de laboratorio y radiológicos el tratamiento es básicamente medicamentoso y también quirúrgico pero al igual que con el hipotiroidismo hay algunas cosas que nosotros podemos hacer para ayudar a mejorar la situación vamos a comenzar con la dieta hay algunos alimentos que será bueno abstenernos o consumir en una cantidad muy reducida si tenemos hipertiroidismo como por ejemplo es el maíz las habas tomates ajo algas espinacas manzanas ananá o piña mango coco y avellanas es bueno consumir una buena cantidad de fresas o frutillas durazno aguacate melón y crucíferas como los repositos de bruselas el coliflor el repollo ya sea el morado o el verde y el brócoli sería bueno también que pudiéramos incorporar jugos hay básicamente dos o tres tipos de jugos que son muy buenos para ayudar con esto del hipertiroidismo primero es un jugo de rabanitos para eso vamos a licuar dos rabanitos con un limón y un vaso de agua y lo podemos endulzar si queremos con miel verdad y eso lo vamos a tomar en la mañana también podemos hacer un limón perdón melisa o toronjil con menta y lo vamos a tomar un máximo de dos a tres tazas por semana además de ser sabrosos van a ayudar en gran manera contra el hipertiroidismo a la vez que nos mantendrá hidratados además la melisa entre otras cosas conjuntamente con la menta nos ayuda a aplacar el nerviosismo y permitir un mejor descanso la otra cosa que podemos hacer es un licuado de fresas y duraznos verdad con un poco de agua que también nos va a ayudar muchísimo en todo esto del hipertiroidismo las bebidas cafeínadas del tipo que sean ya sean las energizantes las sodas etcétera café té están contraindicadas también lo está la sal sobre todo la ayudada puedes beberte de toronjil de menta o de tilo para ayudar a relajarte si fumas descártalo completamente dado que interfiere no sólo con el tratamiento medicamentoso sino que favorece la aparición de la esoftalmia de graves que es algo muy común en personas que tienen hipertiroidismo y se reconoce fácilmente por los ojos saltones ok en estos casos es recomendable el uso de gotas para mantener la humedad de los globos oculares hay que ser también muy cauteloso con la práctica de ejercicio porque porque las personas que padecen hipertiroidismo por lo general tienen una densidad ósea muy disminuida lo que implica un mayor riesgo de fracturas no se recomiendan los ejercicios intensos pero tampoco nos debemos ir al otro lado de irnos al sedentarismo sino que vamos a hacer ejercicios con moderación y de acuerdo a la tolerancia es más recomendable que comience a ejercitarse una vez que haya comenzado con el tratamiento medicamentoso y no antes lo más recomendado entre los ejercicios caminar natación y andar en bicicleta trate de evitar toda aquella situación que aumente sus niveles de estrés ok ya con esto en vista en cuanto al hipertiroidismo vamos a saber los tesoritos del baúl el primero se encuentra en el libro de filipenses vámonos a la biblia en el libro de filipenses y allí vamos a buscar el capítulo 4 y los versículos 6 al 8 y dice por nada estéis afanosos sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de dios en toda ocasión y ruego con oración y acción de gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en cristo jesús vamos a dejarlo ahí en el 6 y 7 6 y 7 y esto es importante porque una de las cosas que yo les dije al final a aquellos que son hipertiroideos tiene que tratar de evitar toda aquella cosa que les aumente los niveles de estrés ok porque eso les va a jugar en contra entonces cómo es que qué es lo que nos aconseja la biblia exactamente lo mismo exactamente lo mismo que tratemos de estar calmados y pongamos todas nuestras necesidades y todas nuestras preocupaciones y nuestras angustias y demás a los pies del señor jesucristo vamos a ver el otro tesorito que nos dice por aquí ustedes saben que tengo mi autora favorita dice los que aceptan la palabra de cristo al pie de la letra y entregan su alma a su custodia y su vida para que él la ordene hallarán paz y quietud ninguna cosa del mundo puede entristecerlos cuando jesús los alegra con su presencia en la perfecta aquiescencia hay descanso perfecto qué hermoso entonces saber que a pesar de lo que estemos viviendo a pesar de lo que nos rodee nosotros podemos tener paz porque esa paz no es lo que la gente llama paz sino es lo que dios llama paz y eso implica que más allá de la tormenta que estamos viviendo recordar que dios va dentro de nuestra misma barca y que por tanto la misma no se va a poder hundir así que recuerda mantén tus niveles de estrés lo más bajo posible pero tomado de la mano de dios es la única forma de hacerlo vamos a terminar con una oración querido padre que está en los cielos gracias por habernos permitido aprender acerca de esta patología y algunos tratamientos naturales que podemos hacer para de alguna forma sobrellevar la situación pero sobre todas las cosas padre gracias porque nos permitió aprender de que sólo podemos deshacernos de alguna forma del estrés o de los niveles elevados de estrés cuando nos acercamos a usted y usted está deseoso de darnos la paz que proviene del cielo ayúdenos señor a confiar más a tener más fe y a entregarnos completamente para que usted sea el que dirija nuestra vida en el nombre de jesús amén amén y amen gracias por haber estado con nosotros estos minutos te invito a la próxima semana también que nos vuelvas a buscar en este mismo lugar ya sea por facebook por youtube buscarnos a nuestras voces en el desierto o en radio meser también buscanos porque allí también tenemos los programas y obviamente si te quedó alguna duda de los programas pasado o algún tema que te interese contactarnos facebook youtube puedes usar también el whatsapp más 1801 499 1334 y también puedes usar el correo electrónico nvdesierto arroba gmail.com gracias nuevamente por habernos permitido estar estos minutitos junto contigo que el señor te bendiga en gran manera y recuerda cuando te volvamos a decir bienvenidos a un nuevo programa de los tesoros del baúl será hasta la próxima de los tesoros del baúl miniature de los tesoros del baúl 울acán 5 2 2 1 2 3 3 2 4 9 7 9 Gracias.